¡Hola, hola! ¿Qué tal mis hermosas? ¿Cómo están? Buenos días para mí. No sé a qué horas me estés viendo. Hoy te voy a enseñar a preparar un limpiador multiusos que yo utilizo aquí en la casa de ustedes y es muy fácil. Vámonos de una vez con los ingredientes. Vamos a poner media taza de agua y a esa media taza de agua le vamos a agregar tres pizcas de sal. Este preparado, este limpiador multiusos es buenísimo mis hermosas. Lo puedes ocupar para cualquier actividad en tu casa. Primero vamos a disolver la sal y después el bicarbonato para que se nos disuelva completamente. Ya que se nos disolvió la sal le vamos a poner media taza, o sea, 125 mililitros es la medida de la taza de bicarbonato. Y lo vamos a disolver perfectamente bien. Como te contaba, con este limpiador puedes trapear tu casa, no más pones un chorrito y ya. Lo pones en una bombita para que... Aquí esprayés y puedas limpiar tu mesa, tu barra, después de cocinar tu estufa. También te lo recomiendo para limpiar así tus ventanas. Es muy bueno y lleva pocos ingredientes. Bueno, vamos a tratar de disolver el bicarbonato para que se nos integren bien y no tapen nuestras bombitas. Mira. Vamos a dejarle así y se va a seguir disolviendo para que nuestro video sea rapidito. Aquí le vamos a agregar lo que viene siendo medio litro de vinagre blanco. Vinagre del que ocupes, del de tu preferencia. Poco a poquito porque ya sabemos que el vinagre hace efervescencia. Vamos a sacar 3 litros de preparación. A mí me dura más o menos entre 15 días, 20, depende como ande a la casa de sucio. Ya saben, a veces se ocupa más. A veces se ocupa menos. Pero pues siempre es bueno. El vinagre nos va a ayudar a limpiar, a desinfectar y a dejar nuestros vidrios, nuestros pisos, todo bien limpio, brillante. Con el bicarbonato vamos a deodorizar y cuando atrapemos va a quedar un olor intenso. Yo voy a ocupar pinol. Tú puedes ocupar, amiga, el limpiador multiusos que más te guste. Voy a ocupar medio litro. Así, medio litro de pinol y lo vamos a integrar muy bien. Vas a economizar, vas a ahorrar. Porque estás multiplicando tus ingredientes y los estás potencializando. Le vamos a agregar jabón líquido, del que tengas, del de tu preferencia, para que nos ayude a cortar la grasa. Dos cucharaditas. Estos son los ingredientes que yo ocupo para 3 litros. Y de verdad, te vuelvo a decir, es buenísimo este limpiador. Y lo vamos a integrar. Y es momento de agregar el agua que nos falta. Yo estoy agregando un litro, 750 mililitros, porque con los ingredientes ya completamos los 3 litros, los ingredientes que agregamos. Bueno, mis amigas, espero que te guste esta preparación, que la hagas, que te sirva, que me comentes. Entonces, si te gustó, si la preparaste, ya sabes, compártela con mallita, esta recetita que te vengo a dejar en este día hermoso. Y así es como queda preparado nuestro limpiador. Si por algún motivo no se te deshace el bicarbonato por completo, cuando esté asentado y vayas a llenar tu bombita esprayadora, no le pongas el bicarbonato que está asentado. Pero si tú lo revuelves con la sal, se te va a deshacer completamente, así como te lo enseñé. Y bueno, un placer como siempre estar con ustedes, mis amigas. Que Dios me las bendiga y las cuide en su camino. Nos vemos hasta la próxima.